El increíble México, el país donde los decedientes de las antiguas civilizaciones no prestan atención al hecho de que el siglo XXI está fuera de sus chozas. Seguir adorando a espíritus misteriosos y celebrando rituales espeluznantes. Y sin embargo, también es uno de los países más desarrollados de América Latina. En las grandes ciudades, los empresarios van a sus reuniones en bicicleta, como en Europa. El ambiente es más parecido al de Europa. Todo el mundo le gusta México. A los aficionados a los sitios antiguos, así como a los viajeros con mochila, e incluso a los aficionados al lujo mimados. Sea cual sea el estilo de su viaje, recuerde siempre que México es el país del narcotráfico. En América Latina siempre hay que estar atento y alejarse de los problemas. De lo contrario, vuestras vacaciones en el paraíso pueden convertirse pronto en un viaje al infierno. El año 2012. Bogotá, la capital de Colombia. Dmitry Sukharov, un empresario de 28 años de Riga, siguió el consejo de su amigo y se fue de vacaciones a un país exótico. Como un hombre acostumbrado a vivir en Europa, Sukharov estaba encantado. Fantástica arquitectura en el centro de la ciudad y la típica América Latina no muy lejos, como de las películas sobre los bandidos latinos y el narcotráfico. El chico pensó que había llegado a otro mundo. Los primeros días, Dima acogía su mochila y paseaba por la ciudad durante todo el día, absorbiendo lo exótico del país, tan diferente de Letonia. Además, Colombia tiene licor barato. Sukharov pasaba todas las tardes en los bares porque le gustaba beber. Este hecho y todos los demás cambiaron su vida para siempre. Nadie tiene el seguro de estaré nunca entre rejas o me llegaré por gallejas. Nuestro siguiente protagonista lo sabe mejor que nadie. Ese hombre sintió por sí mismo lo horrible que es la prisión mexicana. No solo una prisión, en realidad, sino una prisión de alta seguridad. Es para los señores de la droga y las muras de la droga, para bandidos y asesinos en serie. Es imposible conseguir un permiso para rodar con la cámara en una prisión así. Para rodar esta historia tuvimos que arriesgar nuestra propia vida y libertad. Ganamos la confianza de los jefes de la prisión diciéndoles que somos la familia del preso. Durante una semana llevábamos paquetes y estudiábamos la estructura de la prisión mexicana desde dentro. Eso fue Exploración, junto con Alexander Dmitriev, mi camarógrafo. Conocíamos Calabasí y Calacurva, donde están las cámaras de seguridad. Nos familiarizamos con los señores del crimen locales y sobornamos a un vigilante y llevamos una cámara oculta a la prisión. Y ahora podéis escuchar una historia horrible y muy educativa. Esta es mi casa, ahí es donde vivo. Los tres vivimos aquí. Uno está encarcelado por robo, otro por asesinado. Dima lleva ya cuatro años en prisión. Hace tiempo que aceptó que este es su nuevo hogar. Cuéntanos su historia. Fui a Colombia de vacaciones. Iba a llevar con mi novia, pero nos peleamos y fui solo. En Colombia conocí a un hombre de Lituania. Letonia y Lituania son países vecinos. Era casi mi compatriota. Edgar S. López. Así es como se presentó su nuevo conocido que se acercó a Suharov en uno de los bares del centro de Bogotá. Vaso tras vaso se fueron conociendo. Esta relación se convirtió en una especie de amistad. El nuevo conocido de Dima había vivido en Bogotá durante mucho tiempo. Por eso se ofreció a gestionar las vacaciones. Llevábamos tres semanas saliendo juntos. Vivían como amigos. Casi. Me recogía en mi hotel, iba a su casa. Me llevaba a las playas, a diferentes ciudades. Tres semanas de diversión total, visitas y paseos diarios, charlas animadas sobre la vida y alcohol. Los hombres de Letonia y Lituania bebían mucho. Por las mañanas, hablando en voz alta y balanceándose, llegaban al hotel. En aquel momento, Suharov no era consciente de que aquellos eran los últimos días de diversión en su vida durante al menos los próximos diez años. Antes de salir de Colombia, me preguntó si podía llevarle una bolsa para llevar algunas cosas a su hermana. Estuve de acuerdo. ¿Por qué no iba a ayudar al hombre que me había ayudado? Su nuevo amigo cambió los billetes de Dima, para que Dima hiciera una parada en Londres en su camino de vuelta a Riga y pusiera la desastrosa bolsa. ¿Has mirado dentro? Sí, lo hice. ¿Qué había en la bolsa? Algunas cosas estaban dentro. Bombones, cosas diversas. Ni siquiera miré. No me importaba lo que pusiera ahí. Me pagó la bolsa en mi presencia. Compramos los bombones juntos. Luego los abrimos y los comimos juntos. Esa fue la última noche de Suharov como hombre libre. Con Edgaros fueron al bar como le costumbre y vivían mucho. Luego fueron a la hotel a coger la maleta y se dijeron al mercado de confitería en un colorido barrio de las afueras de Bogotá. Edgaros le dijo que allí se vendían los dulces más deliciosos que encantaban a su hermana. Los nuevos amigos entraron juntos en la tienda, encontraron los bombones y tras probarlos en la caja, los empaquetaron en la maleta. La presión estaba cada vez más cerca. Dmitry y Edgaros volvieron a su hotel barato en un barrio oscuro y poco atractivo con mucha actividad delictiva. Celebraron la última noche de su viaje. En una habitación de paredes andrajosos, bebían cerveza, fumaban mucho y bien sencillos programas latinoamericanos. Y comían los dulces retien comprados. A última hora de la noche, Edgaros metió otras cosas en la maleta. Juntos, los chicos llevaron el equipaje al coche. A la mañana siguiente, Edgaros llevó a Dima al aeropuerto. La maleta con los dulces se guía en el maletero. En Bogotá, Suharov la factoró sin problemas y tomó el velo. Su nueva ruta tenía una parada en Cancún, la ciudad turística mexicana. Pasó por este escáner, me dicen, abra su bolsa, por favor. La abro, la revisan y toda mi bolsa huele a mentol. Totalmente de mentol. Dicen, déjame abrir estos bombones. Yo digo, tómelo, por favor. Abre los bombones y los cortan por la mitad. Lo pusieron en una pequeña bolsa y trajeron un perro. Además, lo miraron con algún aparato y me llevan a un lado. Me quitan las maletas. No era consciente de lo que estaba pasando. Todos los rangos de la policía acudieron al aeropuerto. No hablaban inglés y no me explicaron nada. Pero llamaron por teléfono a una mujer que hablaba ruso y me dijo... Le detuvieron en el aeropuerto porque encontraron 18 kilos de cocaína en su equipaje. ¿18? 18 kilogramos de cocaína. El letón fue interrogado durante mucho tiempo. Por supuesto que estaba acusando a su nuevo amigo. La bolsa de bombones también fue fatal para él. Le diste a la policía su nombre, su información de contacto. Me dijo que se llamaba Edgar Ross López. ¿Edgar Ross López? López, sí. Luego, cuando me arrestaron, los periódicos escribieron que lo encontraron en su casa abatido con una pistola. Colombia es uno de los principales fabricantes de cocaína del mundo. Un kilo de la droga cuesta aquí unos 3.000 dólares. En México estaría 10.000. En los Estados Unidos son 60.000 dólares. En Europa, más de 100.000 dólares. Al ser el vecino más cercano a los Estados Unidos, México desempeña el papel de principal punto de tránsito de la cocaína. Aquí, grandes o pequeñas mulas de la droga, como Dmitri, hacen volar la cocaína por todo el planeta. Las mulas extranjeras de la droga se utilizan con bastante frecuencia. A menudo aceptan ganar dinero fácilmente. Resulta que solo las mulas de la droga están en peligro. Sí. ¿Cuánto se suele pagar a una mula por llevar una cantidad de cocaína a bordo de un avión? 5.000 euros. 1.000 euros. Por 1.000 euros, una persona está dispuesta a arriesgar su vida. Yo no lo recomendaría. ¿Quién cubre el negocio? ¿El país? ¿El gobierno? ¿Te refieres a Colombia o a México? A todos los países. En todos los países lo ocurre. Por perder la armigantía, te pueden matar. Probablemente eso fue lo que le ocurrió a Edgar Ross, que pidió a Soharov que llevara la maleta a Londres. Obviamente sabía lo que había dentro de esos bombones. Dmitri también desempeñó un evidente papel de mula de la droga en un elaborado plan de tráfico de drogas. Según nuestro personaje de la historia, le tendieron una trampa y no sabían nada de las drogas. Sin embargo, cambiar la ruta y los billetes para llevar 18 kilos de caramelos a un desconocido no tiene sentido. Esta versión es dudosa, sobre todo cuando se oyen algunos lapsos en el discurso de Lima. Mi culpa no es grande. No es mi culpa. No podemos juzgar si Dmitri sabía sobre la cocaína o no y qué papel desempeñaba en el cadena del narcotráfico colombiano, pero este hombre es un ejemplo vivo de lo peligroso que es tomar aventuras con las drogas. Ahora tiene una experiencia impagable que realmente vale la pena escucharlo. Nos recomiendo que lleves las drogas ni por todo el dinero en el mundo. Incluso si alguien nos lo pide. Un amigo conocido, he leído muchas historias. Alguien pidió entregar una botella de alcohol y encontraron cocaína en ella. Un chico le regaló un oso de peluche a su promecida. Lo lleva a bordo y está lleno de cocaína. Las trampas son regulares. Las trampas son regulares porque este país no tiene fronteras. Aquí las drogas son como el aire. Pueden tener una trampa a cualquiera y matar a cualquiera. Esta gente está acostumbrada a perder 100 kilos hoy y 200 mañana, pero mañana entregará 50 kilos. Nos venderá y devolverá esos 300 que había perdido. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las personas que no tienen nada que ver con la prisión y que nunca conocieron a nadie de aquí. Vemos las películas y sabemos que aquí hay jerarquía. ¿Cómo están las cosas aquí? Aquí no hay tales cosas. Aquí está bien, todos son iguales. Tienes un oso de peluche y otro más. Parece que una chica vive aquí. No aquí vive un hombre. Su mujer viene a visitarlo. Vive cerca. El horario de visitas es de las 9 a las 4, cuatro veces por la semana. Las esposas pueden quedarse. Corrimos las cortinas para que nadie preste atención al rodaje con la cámara. Se puede cerrarlas así. Las cortinas. Se puede cerrarlas, sí. ¿Las mujeres vienen a pasar la noche? Sí. Así que es la democracia aquí, ¿verdad? Sí, tratan a los visitantes con respeto. Esposas, hijos, tratan a todo el mundo con respeto. Por lo tanto, los personajes de las películas soviéticas a la jerarquía de prisión no tienen que ver con México. No es sobre México. Aquí todos son iguales. Este es el baño. Aquí tenemos agua. Y nos lavamos. Así que aquí esta es su lucha. Sí, es nuestra ducha. Ese es el baño. Sí, este es el baño. ¿Sabes? En comparación con las prisiones de la antigua Unión Soviética, las cárceles de Riga también. No está mal aquí. Este es un bloque para los delincuentes más duros. Asesinos en serie, señores de la droga y jefes criminales. Dima es accidental en esta compañía. Como para un extranjero, se le hizo una excepción. Solo hay 10 teldas y condiciones especiales. Se puede hacer reparación y utilizar electrodomésticos. Es mucho más cómodo que en la zona general de la prisión. Aquí descanso durante el día. Esa es mi Biblia. Es un regalo. A veces la leo aquí. ¿Ves en Dios? Sí, creo. Soy católico. Creo y espero. Por las noches Dima duerme en una hamaca. Así no hace calor y los bichos no pican. Los privilegios son evidentes en muchas cosas. Incluso el menú es especial. El desayuno es a las 8 de la mañana. Te lo debería sin mentir. Ese cucharón, un huevo frito, una salchicha. Ese cucharón, uno para un hombre, cinco tortillas, panqueques. Y un vaso de agua. Para el almuerzo tendrás un poco de sopa, un muso de pollo, algún trozo pequeño de pollo. Para cenar, un bollo y medio vaso de ganchas con leche, sin azúcar. Algo así. Hay que tener alguna propia comida. ¿Cómo puedes conseguirlo? Para algunos la familia lo trae cuatro veces. ¿Y tú? Como no tengo familia, es difícil. No viene nadie. Tengo que comprar todo aquí. Es bastante caro aquí en la prisión. En este bloque VIP, los reclusos son exigentes. La comida de la cárcel no les gusta. Por eso hay una tienda en una de las celdas. Uno puede comprar ahí cualquier alimento y cigarrillos, utilizar una nevera e incluso un teléfono móvil común que recibe la señal en un lugar secreto en una de las celdas. ¿Qué se puede comprar aquí, excepto la comida, armas? Puedes comprar cuchillos. Creo que incluso puedes conseguir un arma por mucho dinero. ¿De dónde se puede sacar el dinero? Es una buena pregunta. Hay puestas de trabajo. Se puede tejer bolsas así pequeñas. ¿Cuánto puedes conseguir por ella? 150, 200 pesos. ¿De dónde sacas el dinero ahora? Algunas personas me ayudan, siempre que puedan. Sin embargo, la ayuda no es constante. Es mi cuarto año aquí. La Unión Europea y Letonia me dejaron aquí como si no fuera ciudadano de Letonia. Dima vive junto a los criminales persistentes, los asesinos, los violadores y los señores de la roga. Uno de ellos es el famoso mexicano El Diablo. El letón ha visto mucho. Y hoy está seguro de que es pura suerte sobrevivir en una prisión mexicana. Un placer caro. Cada nuevo recluso está obligado a dar una gran cantidad de dinero para el fondo común. 160 pesos. 13.000 dólares pagué solo por entrar aquí. Por seguir vivo aquí. Sí, por seguir con vida. Si no tienes el dinero. Oí que la gente fue cortada en pedazos, malada y tirada por el retrete. ¿De dónde sacaste el dinero? Yo tenía el mío. ¿Y cómo lo pasaste aquí? De la tarjeta bancaria. Lo tenía en la tarjeta. Esos eran tus ahorros. Sí, mis ahorros. ¿Cómo crees que si no lo hubieras pagado? Podrían haberme matado. Las bandas se reúnen. Una, dos, tres bandas y comienza una pelea. Primero agarran sus cuchillos. Cuchillos y palancas. ¿Tienes un cuchillo? No. No. Trato de no buscar problemas. Intento mantenerme al margen. Aquí hay mucha gente que mata por mil pesos. Su sentencia es de 70 años. Ahora tiene 40 años. 10, 15 años más no son un problema para él. Entonces, ¿están dispuestos a matar por mil pesos? O 100 dólares, tal vez no, pero 300, 400 o 500 dólares serían suficientes. Te apuñalarán. ¿Por qué no? Hay tipos así. Meterán un cuchillo entre las costillas. Una vez estábamos sentados en una biblioteca y se armó un alboroto. Me acerqué a la escalera y vi a uno de ellos apuñalando a otro en el vientre con una daga. Ese tipo se cayó con los ojos en blanco y la sangre corriendo. No solo puedes comprar la vida de alguien, sino también tu propia libertad. Es posible comprar la salida de la cárcel. ¿Cuánto cuesta? Dicen que unos 50, 60 mil dólares. En la cárcel el dinero resuelve todo. Por supuesto, también pagamos por estar aquí. La mejor manera de llevar el dinero es bajo las pantillas de los zapatos. Pero, ¿qué pasa si llevas algo más que el dinero? Un teléfono móvil, por ejemplo. Y se esconde un teléfono en mi ropa interior y lo traigo aquí. ¿Cómo pueden castigar por eso? Una pena de cárcel. Te meterán en la cárcel, te llevarán a la fiscalía. Además, te pueden meter algunas drogas para que pagues una fianza importante. Entonces, te pueden tener una trampa fácilmente. Fácilmente, por supuesto. Como en cualquier otra prisión, aquí hay los llamados lameculos, los que sirven a los demás. Por ejemplo, traen café. En general, me respetan. Los términos aquí son inaceptables. 20, 30, 40 años, 50, 150 años. Mi godena es de 10 a 25 años. Cuando tenía 14 años, me quedé huérfano. Háblanos de tu familia, sobre tus seres queridos. Lo que quedó de mi familia es mi hija de 9 años. No la he visto desde hace 4 años. Tengo una abuela. Mi mujer y yo estamos divorciados, pero estamos en regla. ¿Cómo se llama tu hija? Daniela. Daniela, tu padre volverá pronto. Te quiero mucho. Seguramente volveré. Como he prometido. Te juro. Nadie tiene el seguro de estaré nunca entre orejas o me diga reé por callejas. Todo el mundo conoce este dicho. No estamos seguros de si Dimitri sabía sobre la cocaína o fue víctima del tráfico de drogas. Solo Sukharov y su falso amigo fallecido saben la verdad. Esta historia es un buen ejemplo para todos. No te aventures demasiado cuando tengas dudas. Debes saber con seguridad lo que llevas en tu equipaje. Incluso si un nuevo amigo te lo dio. Y mantente lejos de las drogas. Solo traen el mal y la muerte. Y tienes que valorar tu libertad y tu vida. Y tienes que valorar tu libertad y tu vida.